La Vía de la Guardia La Vía de la Guardia La Vía de la Guardia Y si es compleja, le quita inmediatamente el derecho que el periodista se pueda incorporar a un léxico que considera su patrimonio. ¿Alguna vez un técnico dijo lo siguiente, don Gerard? Yo sé más fútbol que todos los carniceros juntos, que todos los taxistas, que todos los periodistas juntos. Porque usted me pregunta tanto de fútbol. Es tanto así que ha cambiado el fútbol, que los directores técnicos se han modificado, se han hecho tan excéntricos. Pero es forma. ¿Forma? Es forma. No es el fondo realmente. El fútbol como tal tiene su fondo. Y eso no. Buscar el arco contrario para marcar el gol, para ir a la victoria. Eso no lo han cambiado los entrenadores. ¿Y por qué esta sofisticación? ¿Por qué este léxico tan extraño? Bueno, se habla mucho en el mundo más del fútbol que del calentamiento global o de la invasión de Ucrania en este momento. No entienden estos directores técnicos, y los llamo a efesiosos, que el fútbol es un universo polivalente, que tienen derecho a opinar todos. El hincha de la esquina, el del salón, el que te sirve, el salonero. Y ellos se creen que son exclusivos. Yo no tengo nada con los directores técnicos porque hay de los buenos y de los malos. Pero si hay una tendencia últimamente a que preguntarle a un técnico es casi como una herejía. Peor si tú le discutes de fútbol. El otro día, Gerardo, escuchaba una entrevista. Y un periodista le dijo, es que Ecuador va a jugar con línea 3. Usted está equivocado. Le dijo, ¿usted qué va a saber de esto? Es línea de 5, señor. Sí. Bueno, ¿y cuál es la discusión? Si se puede reconvertir la línea de 3 en 5 y la de 5 en 3. Eso cambia. Bueno, este señor... Y eso lo vivimos ahorita en el partido contra Argentina. Muy bien. Yo lo escuchaba, escúcheme, yo lo escuchaba a la prensa, a la televisión argentina, hablar de eso. Dice, no, Ecuador va a jugar con línea de 5, no con 3. Entonces, oiga, lo que ha cambiado el fútbol es que, por supuesto, cualquiera sabe, cualquier hincha sabe, que hoy día el dinero manda, que el físico, que se redujeron los espacios, que se aumentaron los pases, pero se olvidaron de algo como la gambeta, el dribbling, el amague, la bicicleta, la pausa. O sea, se han olvidado los técnicos hacer jugar el fútbol como nos agradaba al aficionado. Han limitado el talento individual, lo limitan porque dan las instrucciones, tú no me pasas de esta línea, tú tienes que entregarme de primera la pelota, y limitan la iniciativa del jugador. Ese es un problema. Y todo tiene que ver con la evolución de las tácticas. Dice que las tácticas han reconvertido al futbolista en más mecánico. Es un autómata realmente de lo que dice el pizarrón, o el laboratorio, o ya el smart, slim, todo. O sea, yo por eso, por ejemplo, estoy leyendo esto. La evolución táctica del fútbol. Pero mire, ¿de qué año? De 1863 a 1945. Voy por ahí, porque el segundo tomo es del 45 al 74. Dicen que hay la gran revolución del nuevo fútbol total. 74, Mundial de Alemania. Ahí está. Que aparece esta Holanda. Claro, la naranja mecánica. Exactamente. Entonces, pero yo no cambio, Gerardo, en que el espectador salía emocionado por la individualidad, por la imaginación, la creatividad. ¿Cuáles son los futbolistas que más lucen en este momento? Hagamos a nivel mundial. Messi, por su talento, las condiciones técnicas que tiene. Ok. Las individualidades lo hacen ver bien, Cristiano Ronaldo. ¿Verdad? ¿Y qué le puedes decir al técnico? Por ejemplo, vamos a lo nuestro. Vamos, comencemos a entrar a lo nuestro. Cuando entraba el pibe Bolaños, cuando entraba Polo Carrera, cuando entraba Villafuerte, ¿qué pensábamos? Que ahí había magia, imaginación. Claro. Que te solucionaba un problema. Nos acercamos más. Vamos al tema de Torres Garcés. ¿Verdad? Jugadores que eran técnicos y que te sabían resolver un problema. Ahora nos encontramos con Kendrick Páez. Sí, que... Que tiene unos pincelazos de poder llegar a esos nombres que hemos dicho. Tiene un techo bastante grande. Me olvidaba de Aguinaga también, ¿no? Que aunque no tenía la plasticidad que tenían los otros, porque los otros tenían una elegancia propia, el otro era mucho más operativo, porque era un jugador todoterreno. Aguinaga con inteligencia también, pero no con la plasticidad que tenían los otros nombres, ¿no? Como Polo Carrera. Yo me acerco que Kendrick Páez puede llegar a ser un Polo Carrera cuando madure. Podría. ¿Por qué no? Porque así era Polo, ¿no? Muy técnico. Una zurda, maravillosa, ta, ta, ta. Y Bolaños ni hablar, ¿no? Aunque... Quizás Kendrick con un poco más de movilidad que Polo. Sí. Eso sí. Porque también es un poco más veloz el fútbol actual. Bueno, el fútbol, lo que dijimos, se ha hecho para jugadores más físicos, más rápidos. Tienes que entrenar. Antes era la pausa, la calidad, el espacio. Tú lo ves jugar a Riveliño y dice que con esa velocidad no pudiera jugar en este tiempo. Totalmente no. Pero es mentira. ¿Pero y su calidad? Su calidad era... ¿Qué te recuerdas en estas selecciones, por ejemplo, que hemos estado comparando? Porque a mí me preocupa algo, Gerardo. Ya sé. A mí, ¿qué sabes? La delantera. Sí. Los goles. Los goles. Todo puede jugar bonito. Te puedes defender bien. Porque has armado una estructura defensiva con línea 3 que calza bien. Sí. Con dos marcadores que están en buen momento, sobre todo Estupiñán. Y hay un medio campo muy bueno. ¿Y arriba? Y arriba. Ahí, ¿cómo la ves? Esa es la gran incógnita que tenemos. Y hemos visto y podemos repasar los dos últimos entrenadores de nuestra selección, que han sido Alfaro y que es ahora Sánchez Vaz. ¿Qué aporte nos han dado a la parte ofensiva de nuestra selección? ¿Es acaso este chico Kevin Rodríguez el que está buscando, el que están buscando los entrenadores? Porque coincide que tanto Alfaro como Sánchez Vaz están apuntando hacia él. O sea, están yendo hacia este jugador. Y esa es la solución. ¿Y están tratándonos de convencer de que es un jugador que tiene recursos? Yo creo que sí. Él tiene recursos. ¿Cuáles son los principales recursos de Kevin Rodríguez? Fortaleza, fuerte, alto. Movilidad. Movilidad, velocidad. Pero gol no tiene. No. Si estamos hablando del departamento de goleo, ¿por qué se priva de otros jugadores que sí saben hacer goles y que lo están demostrando por Kevin Rodríguez? Se nos hace difícil pensar, Mario, en la actualidad que nosotros podamos conseguir delanteros que para mí creo que usted puede coincidir en el hecho de que en el Mundial de Alemania 2006 tuvimos la mejor delantera de la historia de nuestro fútbol. Respetando a Pedro Alberto Spencer Herrera. Pero tuvimos a tres delanteros como Caviedes, como Agustín Delgado, como Tenorio. O sea, tres delanteros tremendos. Y tenía a Méndez y Valencia. Además. Que llegaban. Pero exacto, o sea, con esos tres delanteros, o sea, Suárez podía ponerlo a Caviedes hoy día y mañana lo sacaba y lo ponía a Tenorio. O sea, podías cambiar. Hoy se nos hace difícil. ¿Qué pasará si Valencia nos falta en la selección? No, yo no quiera. Persínese. Persínese. Peor, si no tienen una idea clara, que es conseguir delanteros que puedan acompañar a Enner, porque creen que Enner es en punta y basta. Y usted ha visto lo mortificado que está Enner en tratar de buscar espacio, de buscar la pelota, de llegar al área, de abrirse. Por favor, está bien, un partido de visitante, pero de local tienes que tener un compañero que te haga un tandem como nueve o como segundo delantero. Eso no existe. El pensamiento de Vaz. Porque si revisemos qué jugadores ha utilizado Vaz desde Australia, que comenzó su primera presentación. Revise, mire. Ahí los tiene, ahí los tiene. Mira, en Australia, a Michael Estrada y Kevin Rodríguez. Punto. Michael Estrada. Estamos hablando ahí de delanteros, de puntas, puntas, ¿no? Porque también podemos hablar también de extremos. Sí, sí. Podemos hablar de extremos donde lo tenemos que ubicar rápidamente a Gonzalo Plata, por ejemplo, ¿no? Gonzalo Plata. Que son jugadores jóvenes. Yo lo que veo, una cosa, Mario. Que veo jugadores, que todos estos chicos que se están utilizando son jóvenes, que están entre 20, 23, 25 años. O sea, que pueden todavía, ¿no? Pero es odio. Australia, usted me señala el primer partido de Sánchez Vaz. Delanteros que, en realidad, el caso de Estrada se me desapareció. Hizo un buen arranque de las anteriores eliminatorias. Y de ahí es recuerdo. Claro. No lo encontramos a Estrada más. Hablamos de Leonardo Campana, que lo llamaron para los partidos contra Bolivia y Costa Rica. Correcto. En Estados Unidos, que le hicimos la cobertura. Le dieron un tiempo. Nada más. Y le dijeron, chao, siéntate. Claro. Y de ahí Anderson Julio. Anderson Julio. Tampoco fue gran cosa. Exactamente. En partidos oficiales vemos los delanteros, Valencia y Rodríguez. ¿Cuál es el mensaje de esto que nos preocupa la delantera de Ecuador? Que usted bien lo ha señalado. Tenemos una defensa que se va siendo más sólida cada día. Me parece bien. Tenemos alternativas. No estuvo hincapié, pero ya apareció este otro chico Pacho. Arboleda, muy en gran nivel. En gran nivel, estamos allí. Tenemos jugadores allí para poder suplir y si nos falta alguien. Pero no tenemos jugadores si nos falta Valencia. El único realmente punta que tenemos. No tenemos. Porque le dimos oportunidad y se le dio oportunidad a un chico joven que no despega. Por ejemplo, este que está jugando en Argentina. Yorcaet Reasco. Por favor. Y ahí se quedó. Y que tenemos a Leonardo Campana que está mejorando fundamentalmente su gol porque él fue un goleador. Porque él fue goleador de un campeonato sudamericano sub-20. ¿Verdad? Bueno. Está en buen momento, pero nos lo convocan. Esperemos que para esta tercera y cuarta fecha de eliminatorias se lo llame. Como a Jordi Caicedo. Exacto. Mire, yo le pregunto. Cuando terminamos el último partido del Mundial de Qatar, que debíamos empatar, ¿no? Sí, ante... Perdimos. Cuando estábamos en apuros de hacer goles, ¿sabe a quién puso? A Kevin. Jeremy Sarmiento. Kevin. Reasco. ¿Y quién garantizaba gol ahí? Nadie. Nadie. Y uno dice, ¿cómo es posible que un técnico no lleve una alternativa diversa? Y está sucediendo ahora lo mismo. Ocurre que el técnico tiene para convocar más de 23. ¿Jugadores convoca 23? ¿Cuál es la razón? Si está dejando jugadores como Campana, que está mostrando que ha mejorado su técnica, su ubicación, su cabeceo... Y tiene una motivación muy grande. Y tiene una motivación. Y tiene a Jordi, que se ha recuperado, que está haciendo goles en México, y lo posterga. ¿Sabe qué? Es que yo no digo solamente que tienen condiciones goleadoras, sino que pueden significar una alternativa y un alivio para Enner, Gerardo. Claro. Y son jugadores jóvenes. Jordi tiene 25. Imagínate. Campana tiene 23. O sea, son chicos jóvenes que no los puedes marginar ya. Tienes que ir dando la oportunidad para que se vayan solidificando un poco y buscando la manera adecuada de encontrar un equipo ofensivo. Porque es lo que necesitamos. Si tú no atacas, no vas a poder marcar goles. Y si no marcas goles, no vas a poder ganar partidos. ¿Cuál debe ser su postura? Como, por ejemplo, ir a Bolivia y jugar con Colombia acá. Que necesitados estamos de punto. Porque recuerden que hemos ganado a Uruguay, pero estamos en cero en la tabla. Sí, claro. Con Bolivia hay que ganar. Y Argentina pensó que era el mejor momento de ganarle a Bolivia en La Paz. Y le hizo un baile. Le metió de A3 en La Paz, que no es fácil. Sin Messi. Sin Messi, correcto. Ecuador tiene que ir con una postura propositiva. No así tan conservadora como lo manejamos con Argentina. Y ojo que con Uruguay tuvimos una excepción. Que Kendrick Paz está bastante bien, porque le dieron espacio. Claro. Que no creo que se lo van a seguir dando si lo ven a este chico. Claro. Pero la próxima ya lo van a referenciar. Claro, pues fue una sorpresa. Tiene que ir a Bolivia. Yo pienso con dos delanteros. De peso. Hay que ir con todo. Yo me estaba enterando de que Costas, el técnico de la selección boliviana, descarta totalmente, ya lo ha dicho la prensa, vamos a cambiar esto. Vamos a la renovación. Ya no va a convocar a los Moreno Martínez. No, no. Va a trabajar con jugadores jóvenes. Y ese va a haber el recambio que va a presentar, dice, ante Ecuador y ante Paraguay. Los próximos rivales de Bolivia va a poner elementos jóvenes. Aprovechemos eso. Por supuesto, si ha dicho Costas que ahora va a aprovechar también de que hay 15 días que va a tener para preparar el equipo, que le va a hacer un ciclo completo, porque los bolivianos están metidos en arreglos de partidos, está suspendida la liga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puede pasarse tres meses entrenando con su equipo. El problema es que no hay nivel. Y hay que aprovechar eso. Ecuador tiene mejor nivel que Bolivia. No vaya a ser tan restrictivo, ¿no? A mí me parece que esta selección, por ejemplo, cuidado a Johan Julio, no los van a banquear porque no hizo un buen partido con Uruguay. No lo hizo. Pero puede ser importante para los siguientes partidos, jugando en Bolivia, jugando acá ante el mismo Colombia. Claro, pues sí. El propio Jordi Caicedo está jugando en México. O sea que está adaptadito para la altura. Entonces, dejémonos de pensar tanto y darle la vuelta y seguir insistiendo que el señor Plata que el señor Kevin, esos no le van a hacer goles. Y la selección necesita goles. Y no apostar solo que Enner sea la solución. Enner es humano. Le dicen Superman. Pero es humano. ¿Se comió un penal o no? ¿Por qué es humano? Pues contestó bien. Porque dijo, no. El que falla es porque se atreve. Y es verdad. Y entonces ocurre que cuando estamos analizando los jugadores que tenemos es privarnos de jugadores importantes y de capacidad guleadora porque queremos convocar 23. Cuando el reglamento nos da para convocar 29, si quieren. Y debamos ser un poquito tolerantes también. La crítica debe ser tolerante con estos chicos que de pronto te pueden fallar. Yo he notado que la crítica ha sido muy perversa con Campana, por ejemplo. Y yo me recuerdo lo que pasó con Chucho Benítez. Con Cristian Benítez. Benítez comenzó con la selección y fallaba muchas oportunidades que tenía de gol. Y le vino una crítica pero fuerte, severa. Pero el chico no se enfocó en lo que tenía que hacer y lo que terminó haciendo, siendo goleador en nuestra selección. Pero los volvieron a convocar, pues. Le dieron la continuidad. Claro, es que le dieron la continuidad. El problema es que ¿cómo es que Campana puede demostrar si lo hacen jugar un tiempo en todos los partidos? Y ya no sirvió. Yo creo que hay que dar apertura y dejarnos de cosas, de compromisos y todo lo demás, como lo decimos. Yo me he quedado con un criterio suyo que es a delantera de Caviedes, de Tenorio. Pero hay otras también. No, han habido. Pero yo creo que esa es la que... Revise. Miremos selecciones a ver qué nos han ofrecido también otras. No me quiero remontar mucho más atrás. Porque yo recuerdo la que estaba, por ejemplo, Gando, Bolaño, Raffo, Raimondi y Tito Larrea. La que estuvo Gando, Bolaños, Raffo, Spencer, Raimondi, Spencer y Clínico Cañarte. Pero esas eran delanteras poderosas. Lo que pasa es que los que opinan ahora dicen no, pero nunca clasificaron. Claro, pues, si jugábamos dos partidos, tres partidos, cuatro partidos. ¿Y jugábamos con quién? ¿Con Argentina o con Uruguay o con Brasil? ¿Cuándo íbamos a clasificar? Y clasificaba uno de ese grupo. Y venían acá los argentinos y nos goleaban aquí. Y íbamos allá también cuando nos goleaban. Eran todos poderosos. Nuestros futbolistas no tenían las oportunidades que tienen ahora. Ahora tú haces menos cualquier dos goles. Hay jugadores que no juegan en la primera. Y ya están en Europa. Claro. Esa es la diferencia. Son épocas distintas. Son épocas distintas. ¿Cuál otra selección a usted se le viene a la cabeza? No sé, a mí se me viene un delantero a la cabeza. Un delantero que también tuvo cierto tipo de reacción. Eduardo Hurtado. ¿Se acuerda usted? El tan cruzado. Eduardo Hurtado. ¿Se acuerda que le sacaron esa de la de Maturana que lo mandaban al paderón y a Maturana y dijo que dispare Hurtado? ¿Se acuerda? Yo me acuerdo. Eduardo Hurtado era un jugador muy potente. En este momento sería muy útil para la selección. Tenía una fuerza descomunal. Creo que tiene una colección de 20 equipos, ¿no? Sí, jugó muchos equipos. Pero sabe que usted que Eduardo Hurtado es el tercer jugador más goleador de las selecciones. ¿No? El tercero. El primero es Ener. El segundo es Agustín Delgado. Y el tercero es este chico Hurtado. 26 goles marcó. Ya no es tan chico. No, ya está. Si antes le decían el tanque, ¿ahora qué se le puede decir? Y mira que jugando menos que el tanque Hurtado, se le acercó Cristian el Chucho Benítez con 24 goles. Se le acercó jugando menos, reitero, que el tanque Hurtado. Pero eran jugadores, eran jugadores importantes. Me acuerdo que, ¿tú te acuerdas de ese triunfo con Argentina en Quito? ¿Cuándo se ganó 2 a 0? 2 a 0. Pero los que marcaron ahí fueron, a ver, Salas no fue quien marcó. No, el Cristian Lara. Lara, no, Salas, se me equivoco, Lara. Golazo. Sí, sí, y el otro Chalas, si me acuerdo. No recuerdo quién más. Ese equipo jugaba bastante bien. Bastante bien. Cuénteme, a ver, yo quiero sacarme una curiosidad. Usted estuvo en Japón, Corea, transmitiendo el primer partido que Ecuador ganó en un Mundial. ¿Es así o no? Sí, señor. Me cupo la enorme satisfacción de poder estar junto a Carlos Efraín Machado en ese partido que le ganamos a Croacia. ¿A Croacia? A Croacia. Que había sido tercero del mundo. Así es. Con un gol de Quinito Méndez. Y hubo una sola cadena de transmisión en ese Mundial. Lo recuerdo. Y me tocó justamente transmitir con Carlos Efraín Machado. No me tocó transmitir el gol. Lo narró Carlos Efraín Machado. Y que fue el último, los últimos relatos de un Mundial de Carlos Efraín Machado. Donde me confesó en el vuelo de retorno hasta Corea. Me confesó que se retiraba del relato. Y se retiró. Y se retiró del relato. Con las palabras. Y me dijo, esta noche, esta noche la llamo a Juanita y le voy a decir que me retiro. Con el gol que lo cantó. Sí. Con el triunfo. Con el triunfo. El primer triunfo en un Mundial de Ecuador. Era el primer Mundial que asistíamos. Claro. Pero fue la primera victoria. Con Croacia. Qué pena que no se pudo sacar un buen resultado con Italia. Con México. Con Italia. Y con México también. Sí, pero se empató con México, ¿no? ¿O se perdió? Se perdió con México. Ah, caramba. Perdimos dos, ganamos uno. Porque con Italia se jugó bastante bien después de los 30 minutos. Pero ya íbamos a 0-2. Sí. Nos bautizaron. Claro. Nos cogieron ahí como nuevo. El Toro Vieri. Se lo puso a Don Augusto. Esa selección, de todas maneras, era interesante. Aunque no... Aunque no... Tenía algunas debilidades. Por ejemplo, jugaba Guerrón como marcador izquierdo. Pero Guerrón no era una excelencia. Ni marcando, ni era. Tenía un poderoso disparo. Pero tampoco. Pero estaba el team. Estaba Ulises de la Cruz. Estaba Ulises, ya. Sí. Méndez, que hace el gol, ¿no? Méndez. Hace el gol contra Croacia, ¿no? Sí, Edinson Méndez. Ok. Aguinaga estaba, ¿no? Aguinaga estaba. Chalá. Chalá también. Ceballos en el arco. Tenorio, Ceballos. Tenorio, Poroso. Bambán. Hurtado. Y en el medio campo... Acá está la foto, mire. En el medio campo estaba Tenorio, que no pasaba nadie por ahí. Y también tenemos a... Chalá. No, el otro volante, el 5. El 5, Tenorio. El 5 era Tenorio. No, no. Ah, ya, este 5... Ah, ya que... Espérate, espérate. Hijo el paraguayo. Ah, Obregón. Alfonso. Claro. Hijo el paraguayo. Que jugó en Liga de Puerto Rico. Ahí está con el número 5, el don Alfonso. Pepe Templete, le decía. Era un buen equipo. Era un buen equipo, ¿no? Y es el de Corea-Japón el que usted transmitió. ¿Se pudo haber hecho más en ese Mundial? Se pudo haber hecho más. Lo que pasa es que lo que pasa es que... Mucha reverencia. No, no, el bolillo nos bloqueó cuando dijo, vamos a aprender. Qué hijo de su madre. Y ahí nos bloqueó. O sea, que nosotros éramos estudiantes. Terrible, hombre. Terrible, ¿cómo va a decir? Nos bloqueó. De locura. Nos bloqueó. Dice, vamos a aprender. Entonces, ahí nos bloqueó. Vamos a aprender, vas a un Mundial a participar. ¿Qué sacas diciéndole, vamos a aprender? Nos quise impresionar acá. O abrí el paraguayo cada vez. Porque cuando se fue con Panamá al último, al Mundial de Rusia, le fue a pedir al técnico rival, al inglés, que ya no le metan más goles. Ya llevan cinco. Dice, ya no voy a seguir trabajando. Qué bárbaro. ¿Cuál es su recomendación, querido doctor? ¿Cuál es su recomendación para Félix Sánchez Vaz, el entrenador español de nuestra selección? Para tratar de mejorar la parte ofensiva. Que se deje de compromisos. Que se declare independiente. Clarito, ¿no? Estoy hablando. Que convoque otras alternativas. Las tiene a la mano. Hay dos, clarísimas. Tiene tres para llevarlo. Johan Julio, Jordi Caicedo y Leonardo Campana. Y Ener. Son los cuatro delanteros. Que se deje de convocar 23, no sé por qué lo hace, cuando todas las elecciones convocan 25, 26. De pronto puede ser por economía, se me ocurre a mí. Yo no estoy diciendo que esta es la verdad. ¿Cómo por economía? Por economía de la federación. No, no. Y viajan todos. ¿De qué economía me habla? No, oiga, la otra es lo de arqueros. Porque ahora se ha abierto una discusión. ¿Qué Burray? ¿Qué Galíndez? ¿Qué Ramírez no lo pueden bajar? ¿Qué delgado la tiene? ¿Y ahí cómo la ve? Porque ya Burray está listo para ser convocado. Pino ha dicho que, hey, hey, hey. Yo soy el mejor del Ecuador. Sí, a mí me toquen. Sí, y lanzó. Pino se lanzó lo suyo, tiene lo suyo, no cabe duda. ¿Usted cree que pueda convocar a dos nacionalizados? Porque puede darse. Burray y Galíndez. Yo le soy franco. Yo no convocaría a los dos. Yo lo convocaría a uno o convocaría al otro. Y si me pone a escoger, yo lo convocaría a Burray. ¿Ah, sí? Sí. Pero ha tapado bien Galíndez. No, yo tengo mi particularidad. Va con el título libre de Messi. Yo sí. Por favor. Yo sí, yo no sé, yo tengo el espíritu muy nacionalista. Ah, bueno. No, no, o sea, en el sentido, en el sentido, es que yo no le voy a, este me hace el gol y perdemos y yo corro a pedirle a que me hizo el gol, dame la camiseta. Aunque sea Messi, aunque sea el mejor jugador del mundo, es correcto, está bien. Pero que ha sido su vecino en Argentina. Puede haber sido primo, hermano, lo que sea, pero eso yo no lo hago público. Me voy al vestuario, allá digo, ñaño, dame la camiseta. Me voy allá. Pero no me expongo a lo que él se expuso. ¿Y es un pecado pedirle la camiseta a Messi? No es pecado pedirle la camiseta a Messi. Hacerlo público es quien te hace el gol. Mire, yo escuchaba, y se lo juro que yo escuchaba, a unos periodistas mexicanos. Ese mexicano que tiene odio a Messi. Indignado realmente. Pero hoy por darle a Messi. Indignado en el sentido de decir, pero ¿cómo tú le puedes pedir la camiseta que te hizo el gol? Al que te clavó, dijo. Sí. El gol. Pero es que me parece que es real, pues. Pero ándate al vestuario y pides. Yo no sé, está bien. Es tu amigo, tú lo quieres, tú eres fan número uno. Está bien, pero no lo puedes hacer público. Perdóname. ¿Y el gol de Messi también lo sorprendió? A mí me parece que no se puede tapar esa pelota. Es dificilísimo. Pudo haber hecho algo más. ¿Qué es algo más? No sé. Él quiso ver el gol. Él quiso ver el gol. No, no, ya. Él quiso ver el gol y se quedó viendo el gol. Y se quedó viendo porque el ciclado se movió. O sea, siguió con la mirada. Y ya está. Y lo quiso ver el gol. Pero le doy una... Es tan hincha de Messi que él se quedó viendo el gol. Ya, papá. Ya, baje, baje, baje. Ya le voy a decir lo siguiente. Le doy una explicación técnica. Y usted me dice que si es verdad o no. ¿Cuántos metros habían del arco? ¿Usted estuvo en el estadio? ¿20? ¿Del arco al tiro libre? Sí, más o menos. Sí, un poquito más adelante. Así, 18 yardas. ¿Cuánto mide el arboleda donde pasa la pelota? ¿Un metro noventa? Más o menos. Ok. ¿Cuántos centímetros arriba de arboleda pasa la pelota? ¿10, 20, 30 centímetros? No, menos. No, no le pasa el rojo de la cabeza. No, pero si estamos hablando de 30 a 30 es ahí. Ahí pasa la pelota. Ok. Ya. Tiene un metro noventa más treinta. ¿Cuántos son? Dos veinte. Sí. De altura la pelota cuando pasa. Sí. ¿A cuántos metros cae la pelota en el arco? Siete metros. ¿Cómo bajó tanto? Catorce metros en diez metros que le faltaba. ¿Cómo bajó tanto? Perfecto. Ah, ¿y entonces es fácil coger esa pelota? No, no. Ahí está. No, yo no creo que sea fácil. Contésteme. Sí, yo le estoy contestando. ¿Cómo bajó a siete de veinte en diez metros? En esa operación matemática que usted me puso a hacer en este momento de allí, lo real, lo real es que se pudo haber hecho algo más. ¿O no sabe usted que Messi hace eso? ¿Cómo? No sabe que Messi lo hace siempre. Y claro, pero también... Ya, pero el arquero que tiene que tener un poquito más de intuición, ¿no? No hace siempre lo mismo. Porque al propio Galíndez le hizo del otro lado, en la Copa América. Le buscó el... Mientras... No el lado de la barrera, sino el lado del arquero. Otra cosa es que usted no quiera que vayan dos nacionalizados. Muy bien, a mí me parece también bien. Que yo creo que hay que dar oportunidad siempre a los ecuatorianos nacidos acá. Porque se están postergando algunos arqueritos que están con ganas de... Yo a Ramírez yo no insistiría. Yo no insistiría. La verdad es que no da ningún tipo de garantía en el campeonato nacional. Pero hay otros que sí dan garantías. Por ejemplo, Pedro Ortiz es un marginado permanente. No sé qué le han visto al negro. Pero es que no puede tapar ni convocárselo. La razón, ¿por qué? Valle... Nunca. A un microciclo... ¿Lo llevaron a microciclo a Valle? Para que se quede tranquilito. No lo dejaron tapar ni un minuto. ¿Pinos? ¿Pinos? No lo convocaron a tapar. Pinos no está en mal tiempo, pero... Y tiene alguna experiencia. Ha sido campeón de la Sudamericana. Pero tuvo un año muy malo. Recién está volviendo a tomar, ¿no? Y anda con un equipo que anda puntero. Entonces, tiene voz autorizada. Pero la pregunta, la pregunta, la pregunta que se debe hacer es una cosa. Para usted, ¿se lo tiene que convocar a Burray, sí o no? Por nivel sí, si es ecuatoriano, sí. Pero no pueden haber dos nacionalizados. Porque se está postergando a jugadores. No, yo estoy en esa parte, sí. Pero tiene derecho. Y da seguridad, porque es el mejor arquero del campeonato. Eso es lo que es discutible. De figura en cada partido. Y si es ecuatoriano, chao. ¿Cuántos... Esto quiero ir a su memoria. ¿Cuántos arqueros extranjeros han sido nacionalizados en el país? Elisaga... No, para arranquemos antes. Ah, ya, García. Antes. El Iño. El Iño. Que le dieron una nacionalidad provisional, que se llama. Ajá. Ok. Y pudo disputar un partido de eliminatoria. García, el ñato, también fue ecuatoriano. Y ahí ya viene la época de Elisaga. Claro. De Klimovic. Klimovic. Drer. Drer. Y ahora Galíndez. Galíndez y Burray. ¿Con quién se queda? De todos los arqueros. Yo me quedo con Elisaga. Elisaga, ¿no? Yo me quedo con Elisaga. Arquerazo, ¿no? Claro. Figura cuando dirigió la... Cuando estuvo en la selección en la Copa América de Venezuela. En cada partido era figura. Y tiene el hecho este anecdótico de tapar ese tiro penal a Tevez. Claro. A Tevez también le tapó en Quito. Cuando había sido muy criticado. Que cómo es posible que lo pongan contra Argentina. Que eso no debe ser. Y se hizo un partidazo en ese partido. Viendo a Gerard, mire que le hemos dedicado un buen tiempo a esta selección. Recordando otras de antes. Entonces, yo le quería decir, ¿no? Siempre insisto en esto. Y se lo transmito a usted toda la vida. Reflexionar en lo que sucedió es ampliar el sentimiento. Recordar cuando sucedió es idealizar la época. Es volver a vivirlo. Exclusividad de quienes respetan el pasado. Y aquí lo respetamos. Así como hoy doy fe sobre lo que veo. Existen acontecimientos deportivos de antaño. Que no los vi y nunca los voy a ver. Ni los veré. Pero cuando escucho o leo de esas hazañas. Creo sin dudar en los relatos y en las crónicas de quienes sí la disfrutaron. En esta vieja guardia. Somos nostálgicos. Porque es la esencia del recuerdo. Y porque todos tenemos derecho a hacerlo. Ayer. Hoy. O los incrédulos algún día. Gerardo. ¿Está de acuerdo o no? Claro que sí. Nos llaman nostálgicos. Pero qué lindos momentos. Dígame usted. Cuando usted era pequeño. Andar en bicicleta, en el barrio. Usted armó la pelota de trapo. Claro. Jugó en la calle. Claro. Cuando paraba el partido. El trompo también jugaba. Jugaba el trompo. Las bolichas. Jugaba con los platillos de colas. Con la tapa de banano atrás. Para que tenga peso. Exacto. ¿En dónde? En la vereda. Así es. ¿Verdad? Cuando le dio el primer beso a su enamorada. Uy. Cuidado. Bueno, esa parte no me quiero meter. Sí, sí, sí. Mejor no entre en esos campos que son minados. Cuando recuerda. Cuando recuerda todo esto. Cuando recuerda haber visto a Garrincha, a Pelé, a Beckenbauer en el Capo, a Yalma Santos. No le entra nostalgia. Claro. Son momentos nostálgicos. ¿Verdad? De querer volverlos a vivir y decir, sentirse de eso. Son momentos nostálgicos. Esa es la lección que queremos dar desde esta tribuna. Que lo que hace es vivir el presente. Porque no nos podemos alegar de aquello. Pero siempre meter el pasado para que los que no lo saben, lo entiendan. Y los que no quieren entender, no lo repasen. Punto. Don Ller, ya nos retiramos. Sí, se nos acabó el tiempo, el espacio. Agradecerles. Y a la gente que está siguiendo esta programación, que la ve. Hay mucha gente que le gusta. Que le hablen un poco del pasado. Que hagan cierto tipo de comparaciones. Y a esa gente le mandamos un abrazo muy grande. Gente que está con nosotros. Gracias. Hasta la próxima aquí, en La Vieja Guardia. Gracias.